Muy bien. Buenas noches. Vamos a comenzar ahorita. Academia Dolux, el Colegio Internacional de Tanatolux, les agradece su presencia y en ese día, aunque el día de hoy no es precisamente el día de la prevención del suicidio, sí es importante el platicar todo esto porque bien entre los jóvenes es muy común esta idea de suicidarse, inclusive ¿no? Con juegos, con retos en las redes sociales que ponen en riesgo su vida y las demás, pero bueno, nuestro país es muy frecuente y Amarse nos va a especificar y aquí en Yucatán también, en Yucatán, aquí en Yucatán tiene su casa, muy frecuente y de hecho los mayas tienen a Diosa del suicidio, porque es una cuestión cultural, ¿verdad? Bueno, entonces, sin más preámbulo, pues le damos la entrada a Marce, que está por allá, y quedamos a tesoro en el Marce. Adelante, Marce. Muchas gracias. Pues me me es un placer estar esta noche con todos ustedes, muchas gracias por la invitación, es muy interesante este tema, bueno, me presento para todos aquellos que no me conocen, soy Marcela Ramírez, psicóloga por la Facultad de Estudio Superior de Zaragoza de la UNAM, hice una especialidad en terapia gestal, y tengo algunas especializaciones en tanatología, en primeros auxilios psicológicos, emergencia psicológica, psicotrauma, como que ha sido mi línea. Y últimamente también mucho el expertise en la parte de la suicidología. Y bueno, desgraciadamente, ¿no? Nos toca incidir en este campo porque es cada vez más común, como ahorita vamos a hablar. Vamos a hablar también de la parte existencial, de la parte humana, no solo como de la parte que vemos, ¿no? Como que nos imaginamos que eso le pasa a los locos. Vamos a hablar de qué es todo este proceso, y sobre todo de cómo prevenir, ¿no? Nos cayó en domingo, ¿verdad? El Día Internacional de la Prevención del Suicido, y por eso estamos aquí con ustedes, y pues bueno, pues voy a empezar. Entonces, si me puedas hacer favor de poner la presentación. Bueno, vamos a hablar un poquito de la parte teórica, de la parte, pues, adentrarnos en en los hechos, en que nada más como un recordatorio de por qué es muy importante hablar de este tema. Últimamente ha habido mucha más, o sea, ha crecido, este fenómeno ha crecido, ha ido creciendo, es como una epidemia a lo largo del mundo, no nada más de este país, ahorita vamos a ver un poquito de eso, pero ha sido un fenómeno que ha estado en crecimiento, por desgracia, y después de la pandemia hay un antes y un después, entonces es importante hablar de este fenómeno, y quitar los estigmas que hay alrededor de él, y quitar los estigmas, ahorita les voy a hablar de un caso, ¿no? Muy específico que yo tuve, y que nos ejemplifica perfecto los estigmas que que sigue habiendo alrededor del suicidio, que sigue siendo un tabú, y sigue siendo un tabú hablarlo, sigue siendo un tabú mencionar que tenemos eso en mente, y eso es lo que hace complicar los tratamientos. De de por sí mucha gente que tiene ya son suicidas no lo platican. Entonces esto viene a ser un problema. Y vamos a hablar también del sentido de vida, ¿no? Bueno, en este la prevención del suicidio, como autores, que en este caso vamos a hablar de Víctor Frank, nos dan también pues otra perspectiva de vida, otra perspectiva, tanto para los sobrevivientes, de intentos de suicidio, o familiares sobrevivientes de alguien que se quitó la vida. Entonces es bien importante que nos adentremos en este caso. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es así el suicidio, no? Bueno, ahí ya, mi presentación. Pero es básicamente, ah, si me faltaba mencionar lo de mi maestría en psicoterapia transpersonal integrativa. Muy bien. La siguiente, por favor. Bueno, este día se celebra, el 10 de septiembre, se celebra, bueno, se celebra, es un decismo, se conmemora como una celebración en el sentido de congregar gente, de hacer mucho hincapié, de poner el ojo en este problema. Hay una, dentro de la Organización Mundial de la Salud, hay como ciertas campañas que han cobrado fuerza últimamente, y que sería esta, ¿no? Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, que tiene presencia en todos los países donde exista la presencia de la Organización Mundial de la Salud, prácticamente son todos, y hay programas para la prevención del suicidio. Esto empieza en Estados Unidos, sí, con las líneas, haciendo un recuento un poquito histórico, en los años sesenta, principios de los años sesenta, Sullivan y Beck empiezan a hacer una línea de ayuda. No era su idea porque ellos tenían, hagan de cuenta como un podcast ahora, era un programa de radio, y de repente, como era muy en la madrugada, la gente hablaba para contar sus problemas, y empiezan a notar que había mucha, mucha gente que decía, es que yo pensaba suicidarme el día de hoy, y gracias a lo que están diciendo, no lo voy a hacer, por lo menos hoy. Y ellos decían, bueno, entonces nuestra labor es muy importante, y empiezan a incluso organizar una línea de ayuda, que fue el primer centro, como el primer center de atención a la prevención al suicidio, después este programa se fue haciendo cada vez más grande a nivel de todo Estados Unidos, y posteriormente ya en los años setenta, ochenta, casi todos los países que precisamente forman parte de la OMS, tuvieron sus propias líneas de ayuda, y por eso ustedes van a ver mucho como en redes sociales, ¿no? Si nosotros ponemos suicidio, no sé, en Facebook, ponemos la palabra suicidio, nos va automáticamente a dar una liga que dice, una línea de ayuda. Hay líneas internacionales, hay líneas locales, hay bastantes líneas. El principal problema con esto, bueno, tienen muchísimas ventajas y muchísimas desventajas, pero el principal problema es que a veces se saturan, y la gente no tiene acceso tan rápido a la línea de ayuda, y que es difícil realmente capacitar al personal. Entonces, en los call centers, yo tuve la oportunidad de trabajar bastante tiempo en un call center de emergencias, es maravilloso el trabajo que se puede hacer, muy diferente del que se hace en el consultorio, porque es inmediato, o sea, alguien nos puede decir, en este momento tomé unas partidas, y estoy esperando que me hagan efecto, pero ya me arrepentí. Entonces, tenemos unos segunditos para hacer todo un protocolo, para evitar, ¿no? Bueno, que esto llegue a su culminación, darle la atención. Pero también hay mucha prevención que se puede hacer desde la ideación. Hay incluso un suicidiómetro que nos va a ayudar a identificar en qué grado de ideación suicida o planeación ya está la persona para poder ofrecerle alternativa. Por contarles un evento. Bueno, tuve como dos muy importantes, me acuerdo. Uno, era una señora, no era un suicidio, esto era una ideación homicida, pero también tenía la ideación suicida, porque llama a la persona y me dice, estoy afuera de un hotel, si me venía, y tengo una pistola que compré en un tiangui, me la dieron cargada, gasté mis ahorros, y estoy esperando que salga mi esposo con su amante para matarlos y matarlos. Pero el simple hecho de que ella haya hecho esa llamada, nos quiere decir que no está del todo convencido, que está buscando ayuda y que es un momento crucial para hacer algo o perderlo, ¿no? En ese momento activamos un protocolo, en esa empresa usábamos banderas rojas, se activa un protocolo, vienen los supervisores, nos ayudan y entre todos rastrean la llamada. También tenemos que procurar que nos dé un contacto y logramos que nos diera un contacto de emergencia, lo que nosotros calmamos a esta mujer, le preguntamos por su hijo y decía que se iba a quedar solo, por ahí ya le dimos un enganche, nos dio el teléfono de la hermana y entonces ya la hermana llegó por ella con la policía, porque pues ella estaba armada y realmente si era un ya no era una ideación, era una amenaza, homicida y suicida. Entonces por eso es muy importante contar como psicólogos, que me imagino que la mayoría de aquí son médicos, psicólogos, terapeutas, con números de ayuda y siempre, siempre, siempre tenerlos a la mano. Si un paciente nos puede llamar en cualquier momento, así el paciente más tranquilo que llegó por estrés, ¿no? Que decimos, ah, esta persona nunca se va a complicar, se puede llamarnos con esta situación y tenemos que tener contactos, sabernos los protocolos de acción para, pues sí, evitar que pueda hacerse daño. Entonces, aquí hablamos entonces de estas líneas que sí existen, en México hay varias, curiosamente yo les voy a decir en mi experiencia que hay muchísimas líneas, pero la que más funciona por el momento es la línea de ayuda de el centro emocional, las líneas del doctor Simic, ahí están siempre disponibles y contestan rápido. Digo, es una buena opción para que sepan, ¿no? Si tienen una emergencia, vamos a suponer que están, no sé, manejando en la carretera y les habla un paciente, que ustedes sepan a dónde canalizan. Muy bien, ¿podemos pasar la siguiente, por favor? Bueno, ¿qué pasa con el suicidio, no? O sea, como les comento, ha estado creciendo, creciendo, creciendo. Estas cifras que tenemos son del dos mil veintidós, y en México se registraron en un año ocho mil doscientos treinta y siete casos de fallecimientos en México. O sea que estamos hablando de veintidós casos al día, y estamos hablando de que esto fue en el dos mil veintidós, y en teoría esto ha ido aumentando, entonces no tenemos la certeza de este dato en este momento, pero es muchísimo tener veintidós casos en un país, que en muchos países es incluso más alto. Ya nos está hablando de un problema social importante de un pues una pandemia, porque además estos son los casos de fallecimiento que se comprobó que fue por suicidio. Recordemos que hay mucho tabú alrededor de esto, y muchas familias, justo ahorita el caso que les voy a contar, me comentaban que el caso de suicidio es un caso complicado de demostrar, porque muchas familias intentan hacer como que se trate de una muerte más natural o accidental, para no poner ahí que fue un suicidio. Entonces si lo logran, a veces despistan esta cifra, y estamos hablando de que hay muchos más casos, y no estamos considerando todos los intentos de suicidio que seguramente hay día con mía, intentos desde lo más grave, que a lo mejor llegan al hospital, o intentos leves, que ahorita vamos a hablar de que no hay intentos leves, y que no llegan a la mejor una hospitalización, y que no vamos a tener conocimiento de ellos. Entonces, consideremos que es una cifra muy, muy alta. La siguiente. Entonces, México es un país que, para ser un país pequeño, digamos, sí tiene una incidencia alta de suicidio, ¿no? La tasa de suicidio en México es seis punto dos por cada cien mil habitantes. Entonces, estamos, la media internacional es de diez punto cinco. Pero eso no quiere decir que estemos perfectamente libres del problema, es pues, es muy alto todavía. ¿Qué tiene que ver con el suicidio? Está comprobado que hay países en donde, pues, hay más incidencia de suicidio, porque hay países que son, digamos, más desarrollados y económicamente más desarrollados, que tienen este problema más alto, y hay varios estudios que nos muestran que es por diferentes causas, pero básicamente un vacío existencial, falta de un sentido de vida, falta de relaciones afectivas más y más cercanas, por así decirlo, y también influye mucho el clima, por algún motivo. Por ejemplo, Canadá tiene un, su clima tiende a ser frío y hay poca luz del sol, y entonces la dopamina también nos baja cuando no nos da el sol, por eso siempre, bueno, yo al menos siempre les digo a mis pacientes, traten de que les dé el sol, en la pandemia siempre era una indicación, ¿no? Aunque sea en la ventana, pero que se dé el sol, porque si no nos da el sol, no podemos absorber igual los neurotransmisores que nos van a mantener en salud. Entonces, en México, bueno, pues sí es una tasa alta, no la más alta del mundo, pero sí es algo que tenemos que ponerle atención. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya no les hablé mucho de la definición de un suicidio, porque entiendo que ya todos conocen lo que es el suicidio, que básicamente una muerte, un fallecimiento por acción propia, una muerte autoinfrigida, y que hay muchas formas, ¿no? De hacerlo, y que tenemos que perder el miedo a hablar de eso con las personas, tanto con la familia, ¿no? Decir, hay algunos de ustedes se le ha cruzado por la mente, o con los amigos, y preguntar. Y preguntarle a los pacientes también, en algún momento, usted ha sentido ideas de querer morir, de quitarse la vida, de hacerse daño, etcétera, es algo importante. Nos da miedo, porque hay mucha creencia de que esto puede ser como una idea, ¿no? Que le damos a la persona. Le damos una idea de suicidarse, o cómo hacerlo, y no es así. Al contrario, hay mucha gente que está dispuesta a hablar de esto, pero tampoco va a iniciar la conversación. Depende de la cultura, y recordemos que, por ejemplo, varones, no van a iniciar una conversación de esto, porque está mal visto hablar de las emociones, socialmente. Entonces, esto es a tomarse en cuenta. Iniciemos esta conversación, nadie se va a suicidar porque iniciemos esta conversación, o sea, algo, es un proceso que ya venía de tiempo, en todo caso, no es porque nosotros le demos una idea, entonces quitémonos ese tabú. Hablemos de nuestro caso clínico, pues esta era una persona que tenía 27 años, cuando inicia la terapia, es recomendada de otra persona, y es una abogada, ella comenta que, pues, ha estado en diversos tratamientos psiquiátricos, psicológicos, hasta con chamanes, naturistas, y tiene una ideación, bueno, ya una planeación suicida, y un historial como de unas tres intentos de suicidio. Siempre sus intentos de suicidio eran tomando antidepresivos en exceso, o anti-ancilíticos en exceso, y las tres veces fue a dar al hospital, y no lo consumó. Ella comenta, la última vez comenta que ella ya sabía que con esa dosis no iba a lograrlo, pero que le había encantado que su mamá sufriera. Entonces, ya había como pocos rojos en ese momento. Hago un paréntesis contando la historia de que esta chica, su madre, tenía una hermana que a los 17 años se había suicidado, y nadie hablaba de ella, en su familia nadie, nadie hablaba de ella, era como un tabú, no era como si nunca hubiera existido. Entonces, ella siempre escuchaba de Rosa, se llamaba la tía, escuchaba, pues hablar de ella, pero la mamá, la abuelita, todos así decían, no, no, no hablen de ese tema, y era como que una situación muy molesta. Incluso los vecinos, y ella se da a la tarea de investigar, y descubre que Rosa se suicidó porque su novio y ella tenían diferentes religiones, no los dejaban estar juntos y decidieron suicidarse juntos en un bosque, y que en su tiempo había sido un caso muy sonado. A ella, a esta chica que vamos a llamar Ana, le impactaba mucho el grado de cómo habían olvidado a la tía Rosa, ¿No? Ella quería hablar de la tía Rosa, intentaba ponerla en la mesa, y se le hacía muy injusto no hablar de la tía. Un día encuentra una carta de esa tía, o sea, estaba en un espejo, atrás de un espejo, encuentra una carta donde decía que, entre otras cosas, su sufrimiento también tenía que ver con que su papá la había violado. Durante dos años, tres años, como de los dos, trece a los dieciséis. Y que era un dolor que ella ya no quería soportar. En ese momento a Ana le viene un recuerdo, y recuerda que también a ella la había violado su abuelo. Entonces, entra en una crisis, su familia la niega, no le creen, le dicen esta carta, tú la pusiste, ni siquiera se parece a la letra de Rosa. Minimizan el caso, el abuelo ya había muerto, ya no había mucho que hacer, pero a partir de ese momento, Ana entra en una crisis muy fuerte. Y empiezan como esta ideación suicida, que tardó diez años, más o menos, en consumar. Pasa el tiempo, los intentos, pero ella tenía mucho enojo con su mamá, porque decía que no la había protegido, ¿No? Decía, pues, no me protegió, la odio, y además, ella nunca ha hablado de Rosa, no le quiere dar su lugar, es muy injusta, y voy a hacer que sufra. Ella tenía este deseo de agredir a su mamá, ¿No? Y bueno, finalmente, cuando llega conmigo a terapia, hay hay algunos cambios, ¿No? Incluso, pues, pasó como un año sin que tuvieran ningún intento, pero ella siempre me decía, yo voy a pasar temporadas muy bien, pero un día lo voy a hacer, porque yo es lo que quiero, yo quiero. Incluso mencionaba que quería estar con su tía, ¿No? Que fue la única persona que aunque ella no conoció, sentía conexión. Entonces, ya al identificar todo esto, fue que se le manda, se le, se le refiere a psiquiatría, a un internamiento, según un internamiento, derivo el caso, porque pues ya había tenido ya una planeación demasiado alta, ya necesitaba un internamiento, y así lo hizo, estuvo tres meses en un internamiento, y sale, le dan un tratamiento psiquiátrico, no muy agresivo, la verdad es que no era un tratamiento muy agresivo, yo estuve en contacto con ella, pues, como un seguimiento nada más. Pasaron otros tres meses, y me llama su amiga y me dice, Ana, lo hizo. Se, se suicidó, ¿No? Lo logró. Y esta vez Ana no dejó ninguna carta, no dejó ningún vestigio, no dejó nada. Sí, había señales, porque empezó a regalar sus cosas, le regaló a su mejor amiga, pues, le invitó un viaje y le regaló como una figurita, que la representaba a ella, o sea, sí había ciertas señales, pero no demasiadas, y no hubo una carta de despedida, ¿No? O sea, ya fue difícil también para todos la despedida, porque, ay, disculpen el ruido, llega el ministerio público y se llevan los papás, ¿No? No los deja estar ni siquiera en el funeral, porque eran los principales sospechosos de un homicidio, no va la familia, bueno, sí los dejan ir finalmente al funeral, pero la familia no asiste. La familia muy católica les dice que eso fue un un pecado, que ella va a estar en el infierno, y que seguramente ellos también, así se lo dijeron más de dos personas, imagínense el sufrimiento de estas personas. Les dicen, van a estar pagando su pena porque su hija está en el infierno, y ustedes no supieron cuidarla, y esto era lo que la familia dijo, ¿No? Entonces fue algo muy tenso, bueno, yo me entero porque la amiga, pues, estuvo en el funeral oyendo todo esto, en medio de problemas legales, y pues, a partir de ese momento, pues, la madre que ha pasado un año ya, no puede dormir, tiene muchas secuelas emocionales, incluso también ha pensado, pues, en el suicidio, y ha estado también internada en el psiquiatra, ¿No? Igual el papá también, pero no está, no ha llegado como un internamiento, pero sí ya está como muy complicada su situación. Bueno, en este caso podemos ver una serie de cosas, pero el principal es que el suicidio es un proceso, ¿No? Es algo que alguien llega y dice, bueno, sí puede haber casos en donde la impulsividad los gane, sin embargo, es un proceso que va a pasar, ¿No? Y no necesariamente la persona está con un gran trastorno mental, no necesariamente está deprimida, de hecho, una persona deprimida no se va a suicidar porque un suicidio requiere cierta energía, entonces va a pasar cuando la persona tenga un shock de energía y lo haga. Una persona con depresión mayor es muy difícil que lo haga porque no, se necesita mucha energía para, para realizar una cosa. Una atención multidisciplinaria, ¿No? Porque también no, no podemos dejarle solo a los terapeutas, a los médicos, a las comunidades terapéuticas en el evento, y a lo mejor toda la familia puede intervenir, los amigos, estar más pendientes, trabajar en equipo, pero mucho antes de que esté una ideación, ¿No? Sino apoyar a las personas que a lo mejor se están sintiendo aisladas, se están sintiendo que no encajan, y eso sí, sí casi siempre vamos a tener señales. Por ejemplo, el caso del bullying, ¿No? Pues es algo que predispone, es un caldo de cultivo para un suicidio, a lo mejor no se va a dar, no es tan común que se dé en ese momento, pero sí predispone a que años después se dé. Y efectivamente, en jóvenes es una tasa mucho más alta. ¿Por qué? Porque también no hay este miedo a morir como tal, ¿No? La la misma adolescencia es un proceso donde perdemos el miedo a morir, o en ese momento no lo tenemos tan marcado, y por eso es que se da en los jóvenes este este evento. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Bueno, se van teniendo dudas aquí, levanten la mano, van o al comentario, ahorita vamos a hacer un momento para reflexionar, ¿No? Sí, claro, Georgina, es es devastador como se puede hacer juicios de esta manera, ¿No? O sea, y en un momento tan complicado como a lo mejor la muerte de un hijo, que alguien haga un juicio así, o que nos diga el hijo esté en el infierno, o sea, debe ser algo muy duro, muy difícil, y que desgraciadamente es algo muy común, que 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 les va a pasar a los familiares sobrevivientes. Bueno, vamos a hablar del sentido de vida, ¿No? Ahora, bueno, en en la contraparte, ¿Qué tiene que estar pasando en nuestra sociedad? ¿Qué hemos estado perdiendo? ¿El para qué estamos aquí? ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? Y realmente en la sociedad occidental existe un vacío terrible, existencial, que no llenamos con nada, y que el sistema además está diseñado para que lo sintamos, ¿No? Solo como un paréntesis, después de la segunda guerra mundial, bueno, desde la revolución industrial, digamos, pero sobre todo después de la segunda guerra mundial, las políticas públicas se dirigen al consumo, a que se mueva el dinero, a que haya una sociedad enteramente de consumo, y de intercambio de información, pero una información que no es profunda, no información fugaz, y esto lo viene a recalcar el internet. Entonces, la, el plan, digamos, político, es que no nos encontremos con nosotros mismos, que no hallemos actividades que nos apaciguen, sino al contrario, ¿No? Estar luchando con feminismo contra los hombres, estamos luchando el progresismo en extremos contra ideas más tradicionales, y no se logra un un equilibrio entre esto, nos tienen peleando a todos contra todos, y que es lo que les conviene, ¿Verdad? Para mantener el régimen político. También ahora se ha criticado mucho las terapias humanistas, la terapia gestal, la terapia, las terapias humanistas transpersonales, también se han estado criticando mucho, porque efectivamente nos conectan con nuestro ser. Y ahora nos venden, ¿No? Que son pseudociencias, que estas nos sirven, porque lo principal es lo cognitivo, y ahora ya hay muchos modelos de 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 terapia cognitiva, que además son las mismas técnicas de la terapia humanista. Pero nos tienen peleando a todos contra todos, y entreteniéndonos, ¿No? Toda la industria del entretenimiento para que no nos sentemos cinco minutos a meditar, a sentir qué es lo que estamos sintiendo, si nos duele algo, si queremos reclamarle a alguien, no, tú entretene, ya, como dicen, sigue tu vida, veinte al cine, veinte al teatro, haz las cosas rápido, es una sociedad que nos obliga a ir rápido y vivimos un ritmo de vida mucho más rápido que a lo mejor nuestros padres y nuestros abuelos. Por eso es importante regresar, ¿Qué sentido tiene todo esto, no? Entonces ahí casi todos yo creo ya conocen a Víctor Frank, que fue pues un psiquiatra que en algún momento, bueno, pues, le tocaron sucesos mundiales de vital importancia como fue la guerra, ¿No? Él ya era un neurólogo, ya era psiquiatra y también filósofo austriaco, judío, y ya tenía ciertas nociones de lo que quería hacer, pues era joven, tenía pues una posición económica bastante acomodada, una familia, una vida, digamos, muy tranquila, muy, muy buena, una vida de un alto nivel. Y se ve envuelto en la Segunda Guerra Mundial y da con los campos nazis de concentración de Auschwitz y Dachau. Él llega ahí a los campos de concentración, los separan de todos sus familiares y pues él va sobreviviendo, ¿No? Hay mucha gente que muere en estos campos de concentración, pero a él le toca ser un sobreviviente. Y aquí es donde él empieza a maquilar todas las cosas que después escribe, después va a enunciando por el mundo, ¿No? Y entre ellas, bueno, pues hace toda una una terapia, la logoterapia y el análisis existencial propone, ¿No? Que lo más importante es tener un sentido de vida y él lo descubre en el campo de concentración, cuando de pronto decía aquí no tenemos nada, no hay nada físicamente, no hay nada económicamente, financieramente, no tenemos nada más que nuestra humanidad y nuestra supervivencia. Pero él dice algo muy importante, lo único que nadie nos puede robar es nuestra libertad de pensamiento. Si yo sé el qué, bueno, retoma ahí de los filósofos existenciales, ¿No? Si yo sé el qué, voy a encontrar el cómo. Entonces, si yo tengo un sentido de vida, yo no sé si voy a sobrevivir a este campo de concentración, pero sí sé que quiero sobrevivir y tengo un sentido de para qué estoy sufriendo aquí, porque en algún momento voy a hacer esto y él empieza a soñar. Empieza a soñar que da conferencias, empieza a soñar que es libre, empieza a soñar que inspira a las personas y ahora sí que llamas metafísicamente el universo, conspira a su favor y lo logra. Y efectivamente ha inspirado a muchísimas personas a partir de ahí. Él habla de este sentido de vida que es algo inapelable y cuando lo perdemos es que viene esta neurosis del sentido y que finalmente caemos en estos vacíos que al final nos pueden llevar al suicidio. La siguiente, por favor. Bueno, aquí nos marca una frase que dice las ruinas son amenudas a las puertas para abrirse. Y porque de este caos, de esta destrucción, ¿No? Llega precisamente la oportunidad de pues de abrir un nuevo ciclo de abrir un nuevo camino, ¿No? La palabra crisis, ¿No? Está compuesta de dos partes, es una palabra de origen chino que quiere decir muerte y oportunidad al mismo tiempo. Muere un mundo, todas las respuestas que conocemos en una crisis ya no nos sirven para nada. Todas las respuestas que sabíamos que no funcionaban no sirven para nada. y y y y entonces de ahí renacemos como el ave fénix. Entonces, a partir de esta ruina se abren mundo. La siguiente, por favor. Por ahí hay quien dice que no puede ver la presentación, ahí platíquenos los demás si la ven. Esta frase me encanta, es de la película Comer, rezar a mar, bueno, del libro de Comer, rezar a mar, me encanta, y dice las ruinas son el camino a la transformación. Si tienen la oportunidad vean esta película maravillosa. Sí, no la ven, no sé por qué no la ven. Ah, algunos sí la ven, ok. Y esta película justo nos habla de este momento en el que de plano, bueno, y en el libro detalla un poquito más, que incluso sí tuvo dos, tres intentos de suicidio, la autora, ¿No? Este momento en el que no tenemos nada, que nos encontramos en ruinas, y que pensamos que que lo que creíamos invencible se cae, como el coliseo, ¿No? Ella habla de que fue como grandísimo en su tiempo y que nadie pensaba que se podía caer, pues se cae, bueno, una parte, ¿No? Está como deshabilitado. Y es la única forma de llegar a una verdadera transformación. Entonces, este es el momento en el que va a haber un cambio, este es el momento en el que podemos incidir, cuando alguien a lo mejor nos dice, yo ya no quiero vivir, ¿No? Mi vida no tiene sentido, estoy pensando en matarme, este es el momento de la ruina y el momento de su transformación. La que sigue, por favor. Entonces, en el sentido de vida que nos maneja Víctor Frank, nos habla, bueno, así a grosso modo, de algo que dirige, motiva, acción a nuestro éxito. Pero mucho más allá, a mí me encanta, ¿No? Preguntarle a la gente, ¿Cuál es tu sentido de vida? Víctor Frank jugaba un poquito con esto y les preguntaba, ¿Usted por qué nunca se ha suicidado? Entonces, ya le platicaban, ¿No? Ah, bueno, es que yo tengo hijos, o me gusta mi trabajo, había quien le decía que por su gato, etcétera, ¿No? Pero este es el verdadero sentido de vida. Mucha gente en algún momento de confusión nos va a decir, no, no tengo ninguno, ¿No? Pero entonces vamos a empezar a rascar un poquito, hay varias técnicas, ¿Verdad? Para para hacer este trabajo, pero básicamente recobrar que la persona reencuentre este sentido de vida. A lo mejor un sentido de vida es muy grande, ¿No? En una sesión no se va a poder que, ay, voy a salir motivado, ya tengo mi sentido de vida, pero sí puedo centrarme en el aquí, en el ahora, y empezar a promover para que estoy vivo hoy, ¿No? No sé si el otro mes voy a estar vivo, pero sí sé que hoy pues tengo un sentido, ¿No? A lo mejor tengo que llegar a darle de comer al gato, y con eso es suficiente. La siguiente, por favor. Ahorita retomamos un poco el sentido. Nos habla también de que hay una voluntad de sentido, ¿No? Y de libre albedrío. Finalmente es voluntario, no podemos obligar a nadie a que esté en este mundo. Y también tristemente, generalmente, las personas que nos dicen que lo van a hacer tan reiteradamente como la chica esta que durante diez años nos lo dice, pues desgraciadamente es común que suceda. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Hay varias cosas que podemos hacer. Está una psicóloga muy importante que se llama Jessica Wall. Pueden buscarla así en redes, ahorita se los anotamos. Tiene, bueno, en su Facebook tiene varios libros, y justo acaba de sacar uno, cada año, ella pues cada año saca un libro como para los familiares que detectan ciertas conductas y de su suicida. Ahorita acaba de sacar uno de adolescentes, está muy interesante. Ahora no lo he leído, pero está muy interesante su trabajo. Tuve la oportunidad de recibir los entrenamientos con ella y es maravilloso. Y ella decía, ¿No? Que a veces una palabra, a veces decirle a alguien, tu vida me importa. Así que a un desconocido puede hacer la diferencia, ¿No? Tú me importas. Ella dice, desde un amigo que te busca para contar sus problemas, siempre escúchalo y dile, tus problemas me importan, me importas tú. A veces no tenemos tiempo, ¿No? Para dedicarle tanto tiempo a los amigos, pero con estas frases podemos hacer un anclaje, ¿No? Me importas, a lo mejor no tengo todo ese tiempo, pero voy a procurar hacérmelo, voy a procurar verte y de verdad ser más atentos con nuestras personas que. Jessica Wolf, con, ahorita, a ver, se los anoto aquí. Este. La pueden encontrar en en Facebook más fácil. Porque no me sube desde su página. Bueno, ahí está. Es mexicana. Muy, 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 muy buena la terapeuta. Y ya justo nos decía, ¿No? Siempre se trata de un trastorno mental y tampoco siempre hay señales tan claras. Pero lo que sí también nos decían siempre los entrenamientos, ninguna amenaza de suicidio es chiquita. Si alguien nos dice, a veces decimos, ¿No es que nos manipula, nos chantajea? Sí, pero siempre hay que tomarlo en serio. Así sea la cosa más banal que se nos haga, toda amenaza de suicidio es seria y hay que ponerle atención. Si un adolescente nuestro hijo nos dice, oye, ya no quiero vivir, me voy a matar, terapia. Porque no sabemos en realidad qué tan alta está su ideación, ¿No? O si nada más nos lo dijo porque ya lo piensa hacer, entonces nunca demos por hecho que es un una manipulación, un chantaje. Mejor estar seguros y pecar de exagerados que que de verdad nos pase, ¿No? Entonces, bueno, de la voluntad del sentido nos habla, ¿No? De tener esta flexibilidad también de poder cambiar el sentido de vida. No siempre es el mismo, ¿Eh? El sentido que yo tenía hace diez años es otro completamente diferente al que tengo ahora. Y seguramente va a ser muy diferente en diez años, entonces nunca va a ser el mismo, es algo que está en completa transformación. La siguiente, por favor. en esta sociedad hay muchísima frustración existencial, ¿No? Porque además nos han educado para un molde, ¿No? O sea, de plano que es una cajita y tienes que estudiar una carrera, casarte, tener hijos, ser exitoso, comprar una casa, tener un coche, ¿Y qué pasa si eso no es lo que queremos? Si no queremos un trabajo Godín, si no queremos un matrimonio, si no queremos hijos, y de todos modos tenemos, ¿No? Entonces, esto viene a ser una frustración existencial. Hay personas que con tal de cumplir el mandato social, son capaces de estudiar carreras que no quieren, estar con personas que ni les interesan, que ni sienten nada por ellas, pero es como la persona ideal para casarse y tener hijos, aunque la conozca hay personas que a lo mejor si no tuvieron un hijo varón, no sé, ahorita me acaba de decir una paciente, ¿No? Que la buscó un ex novio, que la busca porque ella tiene un hijo varón, y él lo abandonó, no le interesaba su hijo varón, pero ha intentado tener este, y tiene puras hijas, y en su machismo dice, ah, ya regresé, porque tú sí me diste un varoncito. Y entonces, bueno, toda esta frustración existencial empieza a arrastrar a toda la familia, a todas sus relaciones, cuando no se tienen los objetivos claros, y justo el sentido de vida bien enfocado a donde yo lo quiero tener, pues empiezo a tener vacíos existenciales, y a llevarme entre las patas a toda la gente que a lo mejor me quiere, o se interesa, porque entonces es como un hoyo, ¿No? Y no tiene llenadera. La siguiente, por favor. Víctor Frank, pues nos hablaba de esta neurosis inógena, que es una neurosis que se da. Claro, Georgina, este hombre es lo que decía esta paciente, ¿No? Que ella se burlaba de él, le decía, pues, sí, tuviste este hijo, ¿No? Pero tú estás teniendo como cuatro hijas, y ahora viene con la sed, y a quererse lo quita además después de seis años, ¿No? Muy desubicado. Entonces, bueno, la neurosis inógena tiene que ver con esta neurosis de falta de sentido, ¿No? Toda la gente, ¿Cómo las vamos a identificar? Por ejemplo, alguien que tiene problemas de adicciones, por ejemplo, el caso que les contaba, ¿No? Esta persona que estudia algo que no quiere, que se relaciona con una persona que tampoco quiere, y solo por cumplir el mandato social, y viene de una historial de adicciones, ¿No? Entonces, no tiene sentido de vida. Y esto le va a causar problemas. Bueno, entonces, ¿Y qué otro caso? Pues, una persona que es adicta a las compras, un ludópata, y pues ya nos vamos muy lejos, ¿Verdad? Alguien que comete crímenes. Si pueden ver, les recomiendo mucho, hay un documental en Netflix, está un poco sensacionalista, se llama La dama del silencio, y habla de la historia de la asesina serial que le llamaban La mata viejita. Ve aquí algo bien importante en este caso, bueno, ya las veré, espero no hacerle spoilers, pero hay una entrevista con las amigas de esta persona, y ellas hablan con mucho cariño de ella, ¿No? Dicen, para mí, siempre será mi amiga Juana, ¿No? Ella nos hacía de comer, nos cuidaba, nos contaba chistes, nos ponía música, para mí no es una asesina, la dama del silencio, ¿Sí? Está en Netflix, sí, ahí se la pueden ver. Entonces, para ellas era una mujer así, ¿No? Así muy completa, muy, incluso hablan de que era amorosa, ¿No? Dicen que era muy cariñosa con las mujeres, ¿No? Con sus amigas, era muy buena amiga, o sea, llama la atención, ¿No? ¿Por qué? Cuando la entrevistan, o entrevistan también a las víctimas que en algún momento se cadearon con ella, que era bastante cruel, y bueno, cuenta su historia, ¿No? Ya la irán viendo su historia, que pues había sufrido maltrato de parte de su abuela, de su mamá, y pues por eso tenía como el que ya le vengan. Pero ella en algún momento dice, llenaba mis vacíos, como vengándome simbólicamente, porque tiene inteligencia, y así lo dice, ¿No? Yo me vengaba simbólicamente de esas, de esas dos, ¿No? De mi mamá y de la, de la abuela, y pues en ese momento se llenaba mi vacío, pero me volví a vaciar y lo volví a hacer. Pues bueno, ya en un extremo, ¿Verdad? De un psicopata, de un asesino, sería. ¿A qué grado tiene que llegar este vacío? Su sentido de vida se pierde, y entonces incurren los delitos. Bueno, este es como el grado máximo, ¿No? De desadaptación social ya de un psicopata. Pero ¿Cuántas veces no lo vemos en parejas? Que están queriendo llenar su vacío a través del otro, ¿No? Y entonces empiezan a exigir, es que tú me tienes que querer, es que solamente, también otro, hace rato un paciente me decía que decía a su novia que solo quiere que sus manos la toquen a ella, pero está difícil porque si vas a, no sé, pagas algo y tocas la mano de alguien más. Bueno, ella era como un chiste. Pero finalmente es un extremo de querer que el otro nos llene nuestros vacíos, y que es imposible. Quien tiene vacíos y se junta con otro vacío, va a acabar mal, ¿No? Entonces, y se da mucho con esto que está de moda con el narcisismo, las parejas, pues nunca van a llenar vacíos que ya tenemos, ¿No? Diría Nilda Caraviglio, nadie nos puede lastimar, solamente nos pone el dedo en la herida que ya traíamos, pero no se ve así, ¿No? O sea, las películas, las canciones, pues pareciera que el otro nos tiene que venir a curar, y no somos centros de rehabilitación. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no nos toca curar a nadie, ni que nadie nos nos cure, y trabajar en esas expectativas, ¿No? También con nuestros pacientes. Expectativas desmedidas de lo que la pareja nos va a dar, o los hijos nos van a dar, o nos tienen que cuidar, o etcétera. Entonces, esto no es posible. Si no viene de adentro, no va a pasar nada. Hasta el día en que de verdad nos pongamos en frente de nosotros mismos, y digamos, es el día en que yo voy a hacer mi transformación, solamente en ese momento puede haber un cambio. Mientras no estemos así, no. O no sé si les ha tocado, ¿No? Como que llegan a terapia de pareja, y es que vengo por ella, ella me trajo prácticamente. Entonces, pues mejor los corremos, porque si no quieren estar ahí, ¿Ni para qué pierden su tiempo? Muy bien. La siguiente, por favor. Pues hablamos entonces de este vacío existencial que en esta sociedad occidental es cada día más grande, y que se está haciendo más grande, con mucha ideología nueva que está pasando, ¿No? El celular también nos roba vida, ¿No? De repente como que ya no le hacemos caso a la familia por el celular. Ahí lo que tenemos que hacer también es como descansar los celulares cuando estemos con alguien importante, ¿No? Se vale que si yo estoy sola, pues estoy un rato en el celular, pero si yo salgo con mi amiga, si salgo con mi hija, si salgo con mi pareja, el celular no, no, no debe estar presente. ¿Qué va pasando? También hay mucha abandono parental. En algún momento esto va también ser un tema, ¿No? Con estos abandonos, porque ahí están los papás físicamente, pero no están haciéndole ningún caso a los niños, a los adolescentes, y pues así como en esta imagen, ¿No? Se va haciendo como un hueco. Y ya no digamos de los abandonos parentales que no están, ¿No? Ni siquiera físicamente, que pasen una nueva pareja, y a lo mejor dejan a los hijos con los abuelos, con los tíos, peor va a ser este vacío. Y que también, precisamente con esta cultura del entretenimiento que no nos permite ponernos en contacto con nosotros, pues todavía va a ser más grande este vacío. La siguiente, por favor. Bueno, también Víctor Frank nos habla del sentido del amor, ¿No? O sea, todo en esta vida se va a acabar, se va a destruir, se va a morir, menos el amor verdadero. Y esto es algo bien difícil de, pues de aceptar, ¿No? Digo, me gusta hablar de mis pacientes, ¿No? Pero bueno, tengo una paciente que dice que estuvo en una relación muy, muy, muy corta, pero que fue muy feliz en esa relación. Y pues el ego, ¿No? La deja por alguien más joven, con la que se va a tener hijos, y entonces ella se siente muy herida en el ego, pero se ha estado trabajando, bueno, ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Para qué es el amor? El amor en realidad no es algo que se pueda poseer, ni que nos podamos quedar, ni que podamos guardar ahí mi bolsa, y yo lo saco cuando quiera, el amor no es algo. El amor sí es una emoción, pero también es una experiencia, es la experiencia de entregar desinteresadamente a alguien, ¿No? Querer que esté bien, querer que esté feliz, entonces, bueno, si nos remitimos, si es amor o no, te deberías de estar feliz, porque la persona está feliz. Y también recordar que nadie nos puede quitar nada, no es que alguien se pueda llevar, ay, mi felicidad se la llevó esta persona, o todo lo que vivimos, como dicen las canciones, ¿No? No sé, las más dramáticas, ¿No? Que dicen, ah, te llevas mi vida y mi alma, pero si reflexionamos, en realidad nos quedamos con los tesoros que nos dejan esas experiencias, ¿No? Ni la cara de yo hablaba de que, por ejemplo, si yo salía a patinar con un novio y me encantó patinar, se va el novio y se lleva sus patines, pero a mí ya me quedó el gusto por patinar, ya me enseñó que a mí me gusta patinar, y entonces yo puedo patinar con quien yo quiera, sola, con una amiga, con otro novio, pero ya me enseñó que a mí me gusta patinar, me está enseñando cómo quiero vivir. Entonces, el sentido del amor es este. Incluso si alguien muere, ¿No? Ya no está aquí físicamente. Ya no está físicamente esa persona, pero me deja todo, todo, todo lo que vivimos, me enseña cómo quiero vivir. Y a esta paciente lo que le pasa, ¿No? Me dice, esta persona me enseñó en un mes y me dio todo lo que yo quiero sentir, cómo quiero vivir, qué cosas quiero hacer, ¿No? Pues viajaban en moto, pues yo quiero viajar en moto también, quiero sentirme feliz, quiero sentirme querida, amada, ¿No? Entonces, no, no se pierde nada, todas las experiencias nos dejan algo, y yo sé si me lo, me lo quedo y aprendo que esto es lo que ya sé, yo voy a bajar mi estándar, me voy a quedar en lo bonito, en lo que yo quiero vivir, y se va y lo se lo dejo ir con amor, pero me quedo esta experiencia para aprender a vivir mejor, más plenamente. Ah, ya, por favor. Sí, ok. Sí, porque la reina de la equipe, sí, yo. ¿Tenemos otra o ya no? Es que, ah, es lo que hay una que dice la prevención, nada más. Ah, bueno, el sentido del sufrimiento, trabajar esto es en terapia es devastador, pero muy constructivo. Cuando le preguntamos a alguien que ha perdido un hijo, por ejemplo, ¿No? Que ha muerto su hijo en circunstancias difíciles, dramáticas, o alguien que ha sufrido un psicotrauma complejo, cuando le preguntamos, ¿Cuál es su sentido de sufrimiento? ¿Cuál es el sentido de que te haya sucedido esto? Esa es una pregunta detonadora que pueden hacer, nos da miedo hacerla. Yo tengo veintitrés años dando terapia y yo todavía como que me pica un poco hacer esta pregunta a veces, ¿No? ¿Cuál es el sentido de que te esté pasando este dolor? Este sufrimiento. Y aquí también se van a desatar muchas cosas. Obviamente esta pregunta no la podemos hacer cuando acaba de suceder un psicotrauma, una tragedia, ¿No? Ya unos seis meses en una terapia de segundo nivel, de intervención en crisis de segundo nivel, entonces sí podemos hacer esta pregunta. ¿Qué sentido tuvo esto? Cuando se la podemos hacer es en terapias más, que no tengan que ver con un accidente, una pérdida de ese tamaño, por ejemplo, en una terapia de pareja, o en una terapia donde alguien nos platica una pérdida de pareja, sí le podemos preguntar, ¿Cuál es el sentido de este dolor que sientes, de este sufrimiento? Y de lo que nos responda, vamos a empezar a tejer o retejer el sentido de vida. ¿No? ¿Qué sentido tuvo, no? Hay quien nos va a decir, no, no tiene ningún sentido y estoy enojado, ok, pero entonces, ¿Qué sentido tiene que no lo hayas vivido, no? Casi siempre lo que buscamos es que la persona se conecte con que todo sufrimiento es una prendida. Así es el más terrible, hay una prendida. Y entonces ese es el sentido que tiene, ¿No? A ver, aquí está un comentario sobre el duelo. Sí, o sea, finalmente, pues, en el duelo este, este sentido de vida cambia. Cuando, por ejemplo, nos anuncian que un familiar está enfermo, ¿Qué hacemos con eso? Que es una enfermedad terminal y lo que tenemos que hacer es darle sentido a este dolor, darle sentido a su vida, a su, bueno, a su muerte primero, ¿Cuál va a ser el sentido que tenga cuando llegue? Y sobre todo, enfocarnos a qué sentido ha tenido la vida de esa persona. Si yo le encuentro un sentido a la vida de las personas, entonces me puedo quedar con este aprendizaje y no engancharme solo en el dolor, ¿No? Y en esta parte en el suicidio, ¿No? Alguien que llega a nosotros con una ideación suicida, le preguntamos, bueno, ¿Qué sentido tiene tu sufrimiento? No solamente es la única forma en la que se puede parar, habrá otra, persona que necesita. Y y negociamos, ¿No? Claro, el duelo, si no lo trabajamos, si no lo reconocemos, pues se vuelve complicado, patológico, ¿No? Pero a veces nos da pena sentir lo que estamos haciendo. Decimos, no, ¿Cómo es posible que yo siga llorando por esa tontería? Bueno, cuando son, no sé, una relación de pareja. Ya no voy a sufrir, ya mañana ya no voy a acordar de él, ¿No? Pero pues no es así, mientras más nos reprimimos, más complicado. Y puede que lo guardemos en una cajita, y de pronto pasa el tiempo, acumulamos duelo, y hemos tenido casos de gente que entra en una crisis terrible porque se murió su perrito, y no por minimizar la muerte de un perrito, pero es un duelo complicado que ya venía gestándose por no aceptarlo y no trabajarlo. Entonces, un detonante así, detona todos los cinco duelos que no habías trabajado y te vuelve un duelo mucho más complicado. Entonces, siempre va a ser importante que el duelo se trabaje en el tiempo y que le demos ese tiempo a la persona de sentir lo que estás sintiendo, de vivir lo que le duele, de hablarlo, y darlo en sentido, creo que no sería el problema, la situación, ¿No? Para prevenir un suicidio es dejar que las personas, ¿No? Nos hablen, nos platiquen mil veces, ¿No? De su duelo, de su dolor, de su sufrimiento, y bueno, si somos el terapeuta, obviamente tenemos las herramientas para trabajar este sentido del sufrimiento, pero si no somos los terapeuta, si somos un familiar, tenemos que acompañar, ¿No? Tenemos que acompañar este proceso. Entonces, este tomar en cuenta y de tener esta disposición también de hacer ese apoyo. Una duda, ¿Por qué un duelo no puede, o sea, que no puede hacerse patológico, o que sí? Bueno, vamos a contestar esta duda, dice, ¿Por qué un duelo se puede hacer patológico o no puede ser patológico? Entonces, un duelo se hace patológico justo cuando acumulamos muchos duelos y se llama duelo complejo. ¿Cuándo es un duelo patológico? Cuando ya somos disfuncionales en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, alguien que no que no come, que duerme mucho, que duerme poco, pero hay un periodo en el que esto es normal, ¿No? Tres semanas, más o menos, va a ser normal, y otros tres meses que los síntomas se van a parecer a la depresión. Si después de este periodo la persona no come, no duerme, no platica mucho, ya tenemos que hablar de un duelo patológico. Y lo que vamos a hacer, bueno, es canalizarlo, ¿No? A psicoterapia o a psiquiatría. Porque seguramente es un duelo complejo que viene de mucho tiempo y pues no está pudiendo lidiar con todo lo que le detonó esta pérdida. Y no es que haya un manual, ¿No? De cómo vivir una pérdida ni tiempos específicos, ¿No? Porque aparte el duelo, recordemos que es un proceso que no es lineal, es una montaña rusa. Un día estamos bien, el siguiente no, el duelo es engañoso. Entonces no vamos a poder delimitar qué tiempo es el tiempo normal, pero sí tenemos que estar atentos a las señales cuando ya se está prolongando mucho para incidir y ayudar a la persona, ¿No? Mucha gente tiene el estigma de que las medicamentos psiquiátricos están locos, que ya están en el hoyo, ¿No? Y así lo peor que les puede pasar. Hay que dar mucha psico, de nada, hay que dar mucha psicoeducación en cuanto a los medicamentos psiquiátricos, ¿No? Es exactamente igual que si te duele la vesícula o la del apéndice, no te vas a estar aguantando un dolor cuando existen medicamentos. Ya la gente no se muere por una infección estomacal, bueno, sí, ¿No? Pero sí, si existen medicamentos, ¿Por qué nos vamos a aguantar una apendicitis? ¿Por qué tenemos que sufrir una ansiedad o una depresión, ¿No? Si existen medicamentos, no son, no crean dependencias, bueno, no precisamente es el medicamento, si yo creo una dependencia es porque yo la tengo, ¿No? Entonces es lo que hay que trabajar, dar mucha psicoeducación que es muy responsable tomar este tipo de tratamiento y tomarlos al pie de la dieta, ¿No? Seguir realmente el tratamiento y no estar jugando con Muy bien. La siguiente, por favor. ¿Qué podemos hacer para prevenir este es algo complicado porque realmente la vida cotidiana nos exige de estar ausentes, ¿No? De las casas, no estar pendientes ni de la familia, a veces de los amigos es difícil. Entonces es complicado, pero ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a dividirlo en ¿Qué podemos hacer si somos familiares de una persona que tiene pues situaciones? ¿Qué vamos a observar? ¿Cuáles son nuestras banderas rojas para saber si alguien tiene un idioma? Bueno, principalmente que nos lo diga o que haga chistes, que haga es los chistes son la primera manifestación como que pareciera que están calando a ver si qué decimos, cómo reaccionamos, ¿No? Y van a empezar a hacerlo generalmente con las personas que más se van a espantar. La abuelita es muy conservadora y un adolescente tiene una gestión suicida, generalmente le va a ir a hacer el chiste a la abuelita para ver cómo reaccionan los demás. Entonces esto ya es un una bandera roja. Ah, ok, ya empieza a ser chistes. Está hablando mucho de muerte. Pregunta ¿Qué pasaría, no? Si es un familia, estamos hablando. ¿Qué pasaría si yo no estuviera? ¿Cómo? ¿Cómo sería mi funeral, ¿No? Los chicos preguntan mucho esto. Es normal a cierta edad, ¿No? Tampoco nos vamos a poner histéricos. Los adolescentes siempre van a hablar de muerte, ¿No? O los niños desde como los nueve años nos van a empezar a hablar de muerte. Pero si esto ya es muy común, ¿No? Si hago chistes, por ejemplo, yo tenía un sobrino, tengo un sobrino que de repente empezó a hacer muchos chistes de suicidio y yo sí le dije a su mamá, oye, llévalo al psicólogo porque este chico ya tiene como una obsesión con esto y no vaya a ser, no vaya, no vaya a ser que de veras esté pensando en una ideación, ¿No? Entonces, y sí, así fue, y efectivamente, después que hablé con él, me dijo, sí, sí, estaba pensando en el suicidio, y qué bueno que que nos sugeriste la terapia, ¿No? Si ya tienes como dos, tres años, pero sí, sí, hay que poner atención a esas bromas en lo que ponen nuestros sobrinos, hijos en el Facebook, sí, ahí es donde luego nos echan la información, o en redes sociales más sofisticadas que ahora usan, ¿No? También estar pendientes, como papás, tener controles parentales, aunque no les guste, créanme, ¿No? En todos los casos que ya he visto, les diría, por favor, hasta los diez y ocho años, aunque no quieran, vigilen el celular, y si tienen de quince a diecio, un mal consejo es que los vigilen y que ellos sepan, porque de verdad es que hay que estar pendientes de qué es lo que están haciendo, ¿No? Y a veces no nos lo van a contar, y creemos que tenemos el hijo modelo, ¿No? Tenía yo otro paciente que decía que su hija tenía trece años, la niña dice, saca excelentes calificaciones, se porta muy bien, no sé qué, pero siempre tiene sueño, los médicos no han encontrado ninguna ninguna patología, nada, ¿No? Y entonces la mamá, ah, lo primero que se les dijo es registren el cuarto y registren el celular. Registren el cuarto y encuentran una maletita llena de cuchillo, o sea, imagínense. Entonces, eh, a ver el celular. El papá trabajaba en sistemas en un banco, entonces no le costó nada de trabajo, y ahí vio que chateaba con un hombre de treinta años, que ya lo había visto porque le dio dinero y le dio el maletín, tenía trece años la niña, y era una niña muy de casa, y ya estaba planeando irse como en quince días, por eso es muy importante, no hay niño bueno, o sea, no confiemos en nadie, y el celular es una gran herramienta, y de preferencia que no tengan celular antes de los quince años, pero si lo van a tener, que tengan controles parentales, y es peor. Bueno, yo lo digo así, no sé, qué tal, todavía no llego a la adolescencia de mi hija, pero creo que es importante pecar un poco de metichis en esa parte. Bueno, ¿Qué más? Esta es la parte familiar, ¿No? Escuchar siempre que alguien nos dé una señal, ¿No? Poner atención, no hay ninguna señal chiquita, lo vamos a tomar muy en serio, vamos a decirlo, pues, esto es como si estuviera pasando y tomo cartas en el asunto de niños. Para los profesionales de la salud, bueno, ya hay todo un protocolo, que está establecido por la OM, y que es, pues, el protocolo de atención en crisis y emergencias psicológicas, y ahí nos va a decir, acá vamos a tener, por cierto, un curso de eso, de qué hacer en una primera respuesta, porque no siempre vamos a poder atender suicidio, pero sí, todos los psicólogos, terapéutas, tenemos que saber en una primera respuesta, qué hacer ante una ideación, planeación o amenaza suicida, ¿No? Porque si no sabemos qué hacer, pues, sí nos va a agarrar en curva, y básicamente es tener contactos de emergencia, tranquilizar la respuesta, o enviar ayuda, ¿No? Una ambulancia, o hacer negociaciones, ¿No? Y hacer un contrato de no daño, por ejemplo, de un día para otro, es un seguimiento muy cercano, ¿No? Si nos echamos el paquete es porque vamos a estar ahí como tres meses, casi, casi hablando con la persona, ¿No? ¿Cómo estás? ¿Qué soñaste? ¿Qué pensaste? Todo eso, y negociar, yo creo que esa es la parte importante. Si le llega a tocar, ¿No? Pues a estos contratos de no daño, que básicamente es, ¿Qué pasaría si tú me das? Hablamos, el terapeuta habla de si, a mí, dame la oportunidad de aquí, hoy es martes, de aquí al domingo, prométeme que no te hace daño. Hablamos el domingo, si después del domingo tú te quieres hacer daño, pues te lo hago, pero dame la oportunidad de que con estas estrategias, hacer algo diferente, cuatro días. ¿Qué más da? Nos va a decir, ¿No? ¿Qué más te da? No, no son cuatro días. Vamos a hacer un intento y ahí, pues, hacemos tareas, le dejamos cosas, y tenemos que contactar a su contacto de emergencia. Y este contacto de emergencia, aunque parezca obvio, no puede ser su pareja ni alguien que esté involucrado en la situación que nos está contando, ¿No? Tiene que ser alguien externo, mayor de edad, esté dispuesto a asistirlo en alguna emergencia. Y a veces le damos entrenamiento a esa persona. A mí me ha tocado como, pues, sí, darle entrenamiento en primeros auxilios psicológicos, no sé, hasta a los amigos, porque, oye, si te llamas, tienes que hacer A, B y C. Y sí, sin problema, se da un entrenamiento para que sepa el contacto de emergencia, qué es lo que tiene que hacer. Y hacemos en sesión un programa, ¿Qué va a pasar? Se da una clima. Primero, pues, hago mi plan de seguridad, que sea, ¿A quién voy a contactar? En primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, y eso tiene que incluir instituciones, porque si todos están dormidos y nadie le contesta, debe de haber alguien que sí le contesta. Entonces, yo voy a poner cinco contactos que sepa que alguno de los cinco le va a contestar. Y sí, o sea, por eso vamos a poner, por lo menos, una institución, una línea de ayuda, 24-7 para que sea seguro que alguien. Y así hacemos nuestro protocolo. Segundo, moderar la respiración, tres, el protocolo de ansiedad, hacemos como un plancito con nuestro paciente. Y esto es día con día, es como un alcohólico, ¿No? Solo por hoy no me voy a hacer daño, solo por hoy no voy a llevar a cabo mi plan, y cada vez le vamos a ir haciendo más largas las periodos, ¿No? Si es muy fuerte, pues solo por un día, y mañana le hablo, y seguimos, tres días, cuatro días, una semana, quince días. Una persona que ha tenido intentos suicidar, es como un adicto, o sea, nunca sabemos cuándo se va a detonar esta situación de nuevo, no es algo que se quite, y en cualquier otro momento va a pasar, o puede pasar, por eso es importante que siempre tenga un tratamiento y de presencia psiquiátrica. Por periodos a lo mejor descansa y sigue, pero ya es un tratamiento que va a tener que pedirle por vida, ¿No? Y así mencionarlo, porque es importante saber que que necesite ese tipo de asistencia. Bueno, pues aquí terminamos, ¿No? Creo que ya no tenemos otra. Después de las preguntas, bueno, ya le pasé a Leóncio una canción que quiero que escuchen, pero primero vamos a escuchar las preguntas, si ya es que tiene alguna pregunta o comentario, adelante. Gracias, gracias, María. Gracias. Si tienen alguna pregunta de cómo lo pueden hacer, cómo seguir los protocolos, cómo hacer, hagan su directorio, ¿No? de emergencias, eso siempre lo tenemos que tener. Ahí en el trabajo del call center, teníamos que validarlo cada quince días, ¿No? Hablábamos, oiga, sigue siendo la línea así, sí, porque era muy importante tenerlo al día, ¿No? Muchas gracias. Bueno, si no hay dudas, vamos a escuchar una canción, ¿No? Esta canción me encanta porque a veces no nos damos cuenta de que alguien nos necesita y damos por hecho que fue solo ¿No? Pero esta es una canción que le vamos a dedicarle, nos va a pedir que la escuchen con los ojos cerrados y que le pongan atención a la letra y platiquemos acerca de cuántas veces no le hemos hecho caso a nuestros seres queridos que están sufriendo. No que se van a asesinar, ¿No? No todo el mundo se va a asesinar, pero simplemente que está pasando un mal momento y que nosotros ¡Ay! Luego le hablo, ¿No? Y ese luego nunca llegue. Entonces vamos a escuchar esta canción, vamos a concentrarnos en lo que dice, y, bueno, ahorita que se ponga, si ya le llegó, ¿Verdad? Ya le llegó. Se llama, ah, deja de decir la correcta, a ver, hace más ejercicios, se llama grita de jarabe de palo. Vamos a dar unos segunditos para que escuchemos y no se escucha. ¿No se escucha? No. Permíteme. No me la pongo en la... Ahí va, ahí va. Ah, gracias. Mi compu está muy lenta. Espérate, 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 ahí va. Espérate. 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 Así hay que sentir a nuestras personas queridas, ¿No? Que muchas veces no vamos a adivinar qué les pasa, que si necesitan de nosotros nos griten, hasta dice, agárrame el brazo y grita, grita que necesitas que te escuchen. Compartanla, compartanla para que sepan que cuentan con nosotros. Y bueno, no sé si hay algún comentario, alguna cosa, y no para ya ir terminando, no sé qué, 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 qué quieran comentar, espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Grita de jarabe de par. Gracias, Ricardo. Pues entonces terminamos y espero que les sea de ayuda. Cualquier duda, ahí vamos a estar pendientes, les dejamos también las redes, ¿verdad? Para que nos puedan encontrar. Muchas gracias por las invitaciones. Claro que sí, cuando quieran, invítenme. Hablamos de más. Gracias. Sí, sí. Bueno, déjenme decirles que esta cantina tiene sus años y de repente se la ponía yo a unos pacientes que tenían como veinte años. Jamás se escucha a ese grupo. Ya me hizo sentir muy bien. Pero es muy, muy bonita la cantina. Muchas gracias. No sé qué más. ¿Cómo cerramos? Bueno, gracias, Marcela. Bueno, siempre sucede, ¿no? Cuando tenemos este tipo de pláticas y sobre todo cuando hablamos de cuestiones existenciales, ¿no? Nos pone en contacto precisamente con nosotros mismos y cuando hablamos del vacío existencial, pues nos damos cuenta de nuestros vacíos y es cuando, pues, ahí, pues, la puerca tuerce el rabo, ¿verdad? Entonces, hay varias opciones, ¿no? Hay varias opciones. Unas, gritar si quieren. Las otras que acuden con las personas que las pueden escuchar. En el caso de Marcela, en el caso de los terapeutas, en el caso de los grupos de autoapoyo. Ustedes están en muchos chats, ¿no? Y luego ahí piden ayudas y demás. Es importante ahí saberla pedir, ¿no? Porque luego piden, necesito un libro sobre el suicidio, ¿no? Suicidio en niños. O el suicidio en jóvenes. O el suicidio en adultos mayores. O el suicidio en personas que están divorciando. Necesito el libro, pero nunca dicen, yo me estoy divorciando. Yo necesito ayuda. Y entonces es importante no ser asertivos. El primo de un amigo. Fíjate, el primo de un amigo. Yo nunca lo he hecho, ¿verdad? Yo nunca he probado droga. Pero me platica mi primo que eso sucede. Sí, entonces, pues bueno. Yo lo que hago, pues los ubico en el espacio privado. Y pues ahí podemos platicar. Esta plática, gracias, Marce. Ella tiene experiencia, tiene entrenamiento. Ya nos dijo con quién, cómo, cuándo y dónde. Y posteriormente platicaremos con ella y haremos entrenamientos. Haremos conferencias. Entonces, haremos procesos para poder trabajar. Poder trabajar esta expertise que tiene ella. Por ejemplo, en este call center. A mí si me hablan y me quiero suicidar, pues lo único que le digo, pues voy al psiquiatra, ¿no? No voy al psiquiatra y se va a suicidar, ¿no? Entonces, no sabré yo qué hacer. Los focos rojos. Es importante el foco rojo. Estar atentos todas y todos. En Estados Unidos, platica, alguien me platicó, creo que de los que están aquí presentes a alguien, sin decir nombres, platicó, es que mi sobrino dijo tal cosa, ¿no? Dijo, creo que suicidio. Dijo, por algo, por una broma dijo suicidio, ¿no? Suicidio, algo. Pues los focos alertas de las maestras, de los maestros, de los consulos, del orientador, de medio mundo, mandaron llamar a su mamá. Ah, era el hijo de una alumna de otro grupo. Mandaron llamar a su mamá. Ella vive aquí en México. Se tuvo que ir a Estados Unidos y la tuvo que tratar y manejar porque fue un foco de alerta, ¿no? ¿Por qué? Porque los maestros, las maestras, las autoridades han entrenado es para. Aquí en México dicen una cosa de la muerte. Ay, niña, no sé, chingando y vete. No sé, muerte a cada rato lo vemos, ¿no? La normalizamos. Entonces, no, no creo que ahí es donde. Aquí en Yucatán, decía Marce, cuestiones culturales. Sí, aquí, pues los mayas, pues a veces yo creo que no encuentran sentido de vida a los jóvenes. Muchos que hay adicciones y muchos que cuestiones culturales no encuentran un vacío. Se destruyó mi cultura maya. No tengo cabida en esta cultura occidental. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? O sea, ¿quién? No soy nada. Y la única solución que encuentran es suicidarse. Y a veces, desde esta parte existencialista, a veces la persona lo único que encuentra es el suicidio. Y por más que le busques, dices, tienes toda la razón del mundo. O sea, no puedo estar mucho por ti. Víctor Frank, si me escuchara, me jalaría las patas y diría, no, no, tú búscale por allá. Pero bueno, sería Víctor Frank, ¿no? Pero a veces las personas, sí, las enfrentamos a realidades muy, 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 muy terribles, ¿no? Aquí hablábamos de duelo patológico, de semivisión. No hay duelo patológico. Los tanatólogos trabajamos, la tanatología trabaja con personas sanas. Hay que despatabilizar la tanatología. Y si las reacciones, ¿no? Esta parte del duelo prohibido, del duelo ambiguo, la estigmatización, ¿no? Ah, si suicidó, se van a ir al infierno. Y así lo hacemos los médicos. Ah, viejo loco, no, vieja loca. Vieja no sé qué. Y empezamos a etiquetar, no. Hay que escuchar a la persona, cómo viene, cómo está. Y ahí podemos sacar muchos protocolos, muchas cosas que Marce, ante un día, ya estoy comprometiendo, no las darán. Entonces, yo, si no tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, ya vi que hay muchas felicitaciones para Marce. Qué bueno. Ya, 51 personas aquí. Los que quieran su constancia, pues ya me hicieron llegar el chat. Pues supongo que le voy a hacer llegar a muchas personas que ni se presentaron, ¿verdad? Porque eran ciento y feria de personas y llegaron aquí 51. Pues ni moja, y les hago llegar, y yo comparto los diplomas y todo. Pero lo pueden tener en repetición, claro. Claro. Ahí está, Noemí, una pregunta. Adérate, Noemí. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Más, bueno, sí, es una pregunta y también un comentario importante. Todo el trabajo se trata mucho con niños y adolescentes. Creo que aparte de que tenemos una problemática como psicólogos, es no saber cómo actuar. Por ejemplo, hay un caso de una chica allá en mi trabajo que le negaron el acceso a la escuela precisamente porque hay una situación de que ella se autolesiona. Entonces, llega un momento en que la niña se escapa de la casa, no llega, y la mamá entra en pánico. Y se comunica con la maestra y les informa de la situación. Y entonces, al día siguiente, como ahorita están en periodo de exámenes, le dice que le dé, por favor, la oportunidad de que no vaya a la escuela porque se asustaron de que no la encontraron. Al final, sí, llegó a su casa, salvo. Pero fue una situación muy complicada porque le llegaron el acceso, ¿no? Y entonces, en lugar de que ellos procedieran con cuidado para también cuidar la integridad de la niña, para que no se rumorara sobre este aspecto, pues ahora toda la escuela está enterada de lo que sucedió. Y entonces siento que hay una reactivización, ¿no? Porque ahora no solamente hay rumores de lo que le está sucediendo a la niña, ¿no? Ahora ni siquiera la escuela puede ser como un lugar seguro para ella, ¿no? Donde en lugar de que la psicóloga de la escuela manejara la situación de manera diferente, creo que esa es una problemática que tenemos. No saber cómo vamos a reaccionar cuando nos llega a pasar, ¿no? O cuando tenemos un caso así. Entonces, pues estos protocolos a veces no los sabemos. Más, por ejemplo, pues yo soy una psicóloga que tengo poca experiencia porque no tengo muchos años de egresada. Pero creo que es muy importante y es un poco rojo también para nosotros. Entonces, a veces el que nos den como estas pequeñas guías que nosotros también tengamos que aprender y estudiar, pues es muy importante, ¿no? Porque precisamente en este momento donde se está viendo bastante el caso de los suicidios y que sigamos cometiendo como estos errores, pues también es muy preocupante. Claro, aquí hay un problema en México al pleno, no en todos los países. En Argentina eso está perfectamente regulado. Pero en México no hay una ley que nos diga quién sí da terapia, quién no da terapia. Está en proceso, en algunos estados ya existe. Pero no hay como que una ley que diga tú sí puedes dar terapia, tú no. Y hay personas que no son psicólogas que dan terapia. Entonces, ahí tenemos un gran foco rojo. Y además hay muchos que ni siquiera estudiaron nada y de verdad dan terapia, ¿eh? Yo sí he visto mucha gente con el famoso coaching peor, ¿no? Entonces, esto sí es un problema porque entonces se quita la profesionalización y quién me obliga a, por ejemplo, certificarme en este tipo de temas. A veces lo hacemos por el trabajo, ¿no? Porque nos obligan, pero y si no, muchas cosas no se ven en la carrera siquiera. Tiene que ser ya con la experiencia, quedamos viendo que sí me falta saber qué hacer si me llaman en una crisis o que viene el temblor y no se quede, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que promover, ¿no? Ustedes, por ejemplo, que no están, digamos, empezando, cuenten con nosotros. Creo que también puedo hablar por leoncio. Si necesitan algo, anoten nuestro número, una supervisión de casos. Y oye, mira, necesito esto. Yo siempre y siempre estoy como dispuesta a guiarlos, a supervisarlos. Y en algún momento queremos hacer un grupo de supervisión y también compartir. ¿Y qué importante esto? ¿Qué dices? Les quiero compartir rápidamente una experiencia. En el año 2017, cuando justo, que ya va a ser el, pues sí, la conmemoración del terremoto este del 2017, veníamos, o sea, éramos las psicólogas, ¿no? Maravillosas de emergentes. Y una semana antes nos acababan de dar un entrenamiento para una emergencia, ¿no? Nos dijeron, no, pues vamos a hacer el Dream Team, y vamos a escoger a las 10 mejores, y ustedes van a capacitar a los demás. Nos mandaron con los mejores terapeutas. O sea, fue muy bonito, bien rudo, y dijimos, ya somos el Dream Team de la psicología, ¿no? Entonces, una compañera estaba embarazada en ese momento, y era la jefa casi, casi del Dream Team. Y ya nos sentíamos muy fregonas, porque decíamos, no, que nos llamen, que lleguen los peores casos, y vamos a saber que estén. Maravilloso. Entonces, llega Protección Civil y nos da una plática ese día, el 19 de septiembre, y nos dice, ah, sí, ah, es que ustedes están súper capacitadas, pues sean experiencias. Esta chica estaba bien nerviosa. Me llama la atención, ¿por qué, no? Decís que ya me quiero ir a mi casa, ya me quiero ir a mi casa. Aguanta, decíamos, ya te vas a ir de incapacidad, y ya tenía ocho meses. Ya estaba como 15 días de irse de incapacidad. Bueno, llega el momento del sismo, y recordemos, no suena la alarma, y entonces estas mujeres, todo el equipo que éramos puras mujeres, empiezan a correr de un lado a otro, o sea, sí, como locas, sabiendo lo que nos acababa de decir Protección Civil, que teníamos que decirle a los pacientes. Y Viri, se llamaba la compañera, empieza a entrar en un ataque de pánico. El problema es que la oficina tenía muchos vidrios, espejos y demás, y quería bajar las escaleras. Y nadie hacía nada, todos gritando, haciendo cosas que no tenían que hacer. Y ya por instinto, más maternal que de psicóloga, se me ocurrió taclearla, porque dije, no se va a bajar, aquí nos molemos todos, ¿no? Y entonces, yo lo único que hice fue abrazarla bien duro, y no la dejé bajar. Y se me ocurrió hacerle cantos mexicas, ¿no? Mantras prehispánicos. Y con eso me calmó, y le decía, espérate, mira, aquí estamos en un edificio de piso, no sé qué. Porque vimos, ella se apanicó porque había una ventana y vio caer así como un, como un cuartito, haganme cuenta de azotea. Lo vio caer, se apanica. Pero ni nadie le tuvo decir qué hacer, nadie le dio una intervención en crisis, nada, o sea, no usamos ningún conocimiento técnico, más que cantar. Yo a ver si me enojé, porque dije, ay, cómo nadie me ayuda con esta mujer que está embarazada, o sea, sí, sí fue como muy desagradable. Pero ahí nos dimos cuenta que somos humanos y este entrenamiento tiene que ser diario, 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 y decir, a ver, mis emociones, sí, pero hay momentos en los que yo tengo que poner atención a los demás. Que si está en mis manos, pues, tengo que darle seguridad a los demás, siempre y cuando no comprometa mi seguridad, pero sí tenemos una responsabilidad con nosotros, ¿no? Entonces, por mucha teoría y entrenamiento que tengamos, la realidad siempre nos va a superar. Y por eso es que también humanamente tenemos que entrenarnos, más ir a nuestra terapia, pues, entrenar más ese sentido de emergencia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por allá? ¿Alguna otra pregunta por allá? entonces, pues, quedamos, quedamos pendientes. A través de, en el grupo ese, bueno, que se formó, pues, pues, ahí hay 100 personas, hay otros grupos también, y es importante que estemos en contacto. Vamos a hacer cursos de actualización y el manejar, sobre todo esta parte de los diferentes duelos. aquí hay muchas personas que son tanatólogos, la tanatología, como bien dice Marcela, no es tan normal en nuestro país, pero sí tratamos de profesionalizarla, ¿sí? Tratamos de que no sea una, visto como una patología, pero sí conocer nuestros límites, ¿no? Cuando yo escucho algo de suicidio, lo que diga, lo que dice Marcela, cuente en contacto con la persona, de ayuda y que entre en contacto con este, el psiquiatra o el psicólogo, o la persona especializada en este tipo de patologías, ¿sí? No tomen ustedes cosas que no sabemos, porque después complicamos, y sí hay responsabilidades legales, ¿no? Es que yo fui con el psicólogo, con el terapeuta, Leóncio, ¿no? ¿Y qué te dijo? No me dijo nada. Pues entonces hay una responsabilidad, ¿no? ¿Cómo no dijo nada? O dijo, sí, suicídate. Oye, entonces todo esto, y te preguntan, ¿y por qué lo hice? ¿Y para qué? Entonces empieza un cuestionamiento bastante severo, por profesionales entre iguales, que a veces, pues sí, nos meten en Honduras a todas y a todos. Entonces, abusados, trataremos nosotros de orientarlos, ayudarles, al efecto de que, pues, todo esto transite de la mejor manera. Y sobre todo una parte importante, creo, Marce, deberías, estás de acuerdo, y lo mencionas, la psicoeducación. A nivel de psicoeducación, podemos trabajar todas y todos, todos. No importa si tengo posgrado o no posgrado, tengo la voluntad, tengo el conocimiento, y podemos hacer eso que decía Marce, en lugar de que yo salga gritando, ahorita que están caíndo los cristales, el plano terremoto, pues, tratar de hacer algo, pues, proactivo, como es la que hará mi compañera, y, pues, que nos va a inventar por la ventana, no nos da caigo, que están, ¿no? Entonces, eso por, de modo natural le salió. Yo creo, no, no queda más que agradecer a todas y todos ustedes, su participación, el Colegio Internacional de Tanatólogos, Academia Dolux, y un servidor, y Marce, Marcela, de psicóloga Marcela, les agradecemos su presencia. Cualquier cosa, estamos aquí, y, este, no sé si les pusiste, Marce, por ahí tu contacto. Pónselo, pónselo por ahí, en este, en este, Marce. Sí, si no, ahí estamos en el grupo, la mayoría están en el grupo, y ahí está Marcela. ¿Sí? Ahí está, perfectísimo. Muy bien. Entonces, estamos en contacto, les mando un fuerte abrazo, a todos aquellos, aquellos que los conozco, este, un saludo, y a los que no, también, ¿sí? Gracias a todos, ahí está, Facebook, ahí está, es Marcela, ya tiene su teléfono, ahí les envió, y en el Facebook, Psicoterapia Gestalt Integrativa. Entonces, así como tal, Psicoterapia Gestalt Integrativa, ok, hay 50,000 Psicoterapias Gestalt, ¿verdad? Y esta es de marzo. y lo vamos también a su, ok, sí. Les manda, les manda, este, el contacto, y les puede ayudar, ¿va? Sí, claro. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a, a vos, gracias a todos ustedes, un abrazo. Leti Moreno, desde Guanajuato. Gracias, por ahí estaremos. Gracias. 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 Gracias.